Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Angie Rivera y hoy les traigo un nuevo video súper fácil, sencillo de hacer. Espero que lo hagan en verdad. A mí me gustó muchísimo y me divertí un poco porque pues lo hice como muy natural. Yo casi siempre utilizo como cosas reciclables y esas cosillas para no utilizar ni estar comprando cosas. Yo creo que muchas de las cosas que tenemos por ahí se pueden ser reutilizadas y con eso podemos hacer cositas bien bien chéveres. Espero que les guste y en verdad haganlo. Así que vamos con el tutorial. Necesitaríamos velas, yo en este caso las escogí de color blanco para que el color como que resalte. Puedes escoger también el tamaño que quieras, grandes, medianas, pequeñas, eso no importa. Algunas hojitas de pino y algunas como unas ramitas, estas las conseguí en una floristería, en verdad no sé cómo se llama pero tú siempre las consigues allí. Alguna cuerdita roja y otras hojitas de más pino. Esta es como otra clase de pino. Esto es lo que necesitaremos. Para empezar con nuestra primera vela lo que haremos será coger la silicona bien caliente y la pondremos como en la puntica de nuestra hojita. Tendremos que hacer bastante presión para que quede como bien pegadita. Esto lo haremos con todas las hojas alrededor de la vela. Así es como ha quedado totalmente mi vela terminada. En verdad me parece que se ve súper lindo. Ahora lo que voy a hacer es coger un listón rojo y voy a medir alrededor de la vela para cortarlo y después lo voy a pegar. Tienes que hacerlo como tú quieras. Yo lo pegué con silicona para que quedara como muy muy bien ajustado. Para nuestra segunda vela lo que voy a hacer es coger una ramita y voy a medirla sobre la vela para mirar como quiero que quede larga. La voy a medir bastante bien y después voy a coger la silicona y le voy a aplicar por todo el centro de la ramita. La idea es que quede bien bien pegadita para que después no se nos esté desplegando. Le hago bastante presión y esto lo voy a hacer como en la mitad de la vela. No voy a llenar toda la vela porque la idea es que solo sea como en la mitad, como el frente de la vela. Bueno terminada nuestra vela lo que voy a hacer ahora es como coger una ramita. Bueno en realidad son varias ramitas y las voy a juntar todas y voy a coger un cauchito y se lo voy a poner para que no se vayan a soltar mis ramitas. Procura ponerlo bien arriba y procura también que quede bien bien ajustadito porque si no se van a soltar nuestras ramitas y pues la idea es que quede como bien pegado a nuestra velita y bien juntas las ramitas. Después lo que voy a hacer es coger la silicona y le voy a poner suficiente para que pegue muy muy bien. Eso si procura no poner silicona en el cauchito porque si no se nos va a quemar y se nos va a despegar el caucho. Que fue lo que me sucedió a mi. Pero igual procura ponerlo más arriba para que no le vaya como a tocar ni se vaya a untar de silicona. Lo pones y lo ajustas bastante bien y así es como queda la vela. Como se pueden dar cuenta mi vela ya está totalmente terminada lo que hice fue ponerle un listón rojo en la parte de abajo para que como que le diera color igual que la primera y listo así es como ha quedado. Para nuestra vela número 3 lo que vamos a hacer es coger nuestras hojitas de pino y vamos igualmente a medirlas sobre la vela para ver como queremos que nos quede larguitas pues las hojitas. Y ya saben lo que nos sobra lo vamos quitando con las tijeritas. Eso lo vamos a hacer por toda la vela. Y ya saben lo que vamos a hacer. Bueno chicos esta idea en verdad me pareció súper fácil espero que a ustedes también me pareció súper simple y linda así que ya saben háganla y nada si les gustó manita arriba y suscríbanse por ahí abajito y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.